Los príncipes William y Harry llevan separados muchos meses, muchísimos. Aunque su último acto oficial en el mismo escenario es del mes de marzo, al menos de manera pública, un nuevo libro sobre los hermanos Gales opina que, si esta brecha entre los hermanos no se cura de alguna manera, llegará a ser como la crisis de la abdicación y la muerte de Diana y como uno de los traumas que cambiaron la monarquía. Esto es El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. El historiador y biógrafo real Robert Lacey está a punto de publicar un libro que aborda las graves diferencias que enfrentan desde hace meses a los príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra, William y Harry en su lengua natal, dos hermanos que se criaron muy unidos en un sentimiento de protección impulsado por su propia madre, la princesa Diana de Gales. El texto va a suponer, según declaraciones del autor, en su presentación, todo un tsunami en el palacio de Buckingham. Allí ya se conoce su existencia, ya que Lacey, como es su norma, envió varios capítulos antes a la firma, algo que ya hizo en 1977, cuando era más famoso por ser periodista de investigación y escribió la que todavía se considera la biografía definitiva de la reina Isabel. Los funcionarios del palacio lo recibieron y fue invitado a tomar el té con cortesanos de alto rango, que son, en realidad, el escudo protector de la reina y quienes hacen el trabajo previo y posterior a cualquier asunto que se presente de estas características. Esta fórmula, cuenta el autor, permite a los involucrados desmentir puntos claves si es que es necesario, permite el debate y si no están de acuerdo con algo, lo podemos discutir. De modo que Lacey mandó en un sobre sellado los capítulos más importantes de su libro, plenamente consciente de que a palacio puede que no le gusten algunos aspectos de su relato de lo que está ocurriendo en la casa de los Windsor. Sin embargo, se sorprendió cuando le devolvieron el paquete, sin abrir, con una concisa carta. En resumen, palacio no quiso saber nada de este libro, que supondrá de nuevo un quebradero de cabeza para Isabel II y los suyos. Probablemente se asustaron con el título, dice Robert Lacey, conociendo que si se lo hubieran leído, podría haber tenido el efecto de una granada. Pero el título es correcto e importante, batalla de hermanos. Cuando comencé a investigar esta supuesta disputa entre los dos príncipes no la creí, relata el escritor. Pensé que eran los periódicos los que provocaban algo que en realidad no estaba allí, admite sin dudarlo. No quería creerlo, en verdad, ninguno de nosotros quiere creerlo. Sin embargo, definitivamente, la disputa o batalla, como quiera llamarse, existe. De hecho, es peor de lo que nadie piensa, opina convencido. Algunos dicen, oh, no importa, ya se acabará. Pero eso no es lo que dirán los historiadores dentro de diez años. Si esta brecha entre los hermanos no se cura de alguna manera, llegará a ser como la crisis de la anticación, suponemos que se refiere a Eduardo VIII, y a la muerte de Diana, y como uno de los traumas que cambiaron la monarquía. Asegura el escritor, hay tiempo para cambiar las cosas en una dirección positiva, pero en este momento el palacio no está trabajando en esa dirección. Declara dejándonos verdaderamente convencidos, si es que no lo estábamos, de que la ruptura no tiene reparación ninguna. Puede que se comuniquen telefónicamente, en aspectos clave y puntuales, como los cumpleaños o cuando el príncipe Carlos se contagió del COVID, pero sus vidas, las vidas de los príncipes William y Harry, definitivamente se dejaron de la mano para siempre. A menos que la pareja formada por Harry y Meghan, tocase a su fin, y eso nadie lo desea, aunque ni es un imposible, ni nadie conoce con certeza su propio destino inmediato. El nuevo libro de Robert Lacey, Battle of Brothers, Batalla de hermanos, se publicará también por entregas en los tabloides, y pinta una imagen completamente devastadora de las consecuencias de esta ruptura. Traza la vida de ambos y sus muy diferentes cónyuges, desde el momento en que nacieron, no es el único libro, desde luego, que aborda la vida de los duques de Sussex, hay otros más que destacan aspectos parecidos, pero su enfoque, el de Batalla de hermanos, es muy diferente, por ejemplo, al de Finding Freedom, de Omid Scooby, y Carlyne Duran, que cuenta la historia desde el punto de vista de los protagonistas. Y a la pregunta de si Lacey cree que la pareja estuvo directamente involucrada en su redacción, Lacey responde, hay algunas descripciones que sólo podrían haber salido de los labios de ellos. Y recordemos que en este libro de Omid Scooby, el príncipe Harry aparece retratado como un hombre históricamente ansioso por llevar una vida normal, aferrado a ideales utópicos y a quien le gusta acercarse a la gente sin el oro pel y el revuelo que provoca su aristocrático origen. Un niño que sufrió la pérdida de su madre, la princesa Diana, y que quedó maltrecho por un dolor que afloró años después en forma de agresividad y de ansiedad, hasta el punto de llegar a afirmar que tras su paso por el ejército estuvo muy cerca de un derrumbe absoluto. Al llegarle, según él, de todas partes presiones, mentiras y tergiversaciones de todo tipo, Finding Freedom da como autor intelectual del Mexit al príncipe Harry y no a Meghan, precisamente. Meghan sería aquí el detonante propulsor, pero no es la autora intelectual. En el tiempo en que Harry naufragaba tras su paso por el ejército, fue su hermano, el príncipe William, su apoyo principal, la única persona del mundo con la que puedo hablar de verdad de cualquier cosa, llegó a decir Harry de Sussex, hasta que apareció Meghan. En ella, el príncipe Harry encontró autenticidad, una persona segura de sí misma y con quien compartía valores básicos que le hicieron ilusionarse desde la primera noche que quedaron para una cita ciegas en Londres. En efecto, sí, el resto es historia. Por capítulos, pero historia.